Esta semana llegó al país una subsecretaria de Seguridad Ciudadana de Desarrollo y de Derechos Humanos, oiga, de los Estados Unidos por supuesto, vino y se reunió con nuestro presidente Luis Abinader con toda una parafernalia de Estado y esa señora de lo poco que dijo fue recomendarle a República Dominicana que tenga un trato afable, decente y cariñoso con los haitianos, aunque estén ilegales en el país. Y vino también a insmicuirse en otros temas donde los Estados Unidos traza la pauta en el país. Pero como un caramelo para no dejarnos sin nada, dijo que los Estados Unidos va a enviar al embajador que tiene dos años su embajada sin él y que hay ahí solo un representante de negocios. No se quejen, les pedimos esto, pero viene el embajador. Además también anunció que la gran nación norteamericana va a hacer una donación de más de 18 millones de dólares para perseguir el crimen organizado, incluyendo la trata de personas. Y la Junta Central Electoral se reunió con representantes de los partidos políticos para buscar ponerle fin a la campaña a destiempo y a otras violaciones a las leyes electorales. La Junta Central le presentó un documento el cual los partidos tienen que socializar y firmarlo este jueves. El Partido Revolucionario Dominicano anunció que no está buscando alianza con el gobierno ni tampoco ningún tipo de acuerdo. Y ratificó su posición de ir a las elecciones del 2024 con candidaturas propias en todos los niveles. Esta semana también se anunció la comercialización El Negocio de Twitter. Elon Musk compró esta red social por una suma de 44 mil millones de dólares. Especialistas preguntan que por qué tanto dinero para una red social que no vende publicidad y tampoco monetiza. Pero también dan la respuesta. Y es simple, el negocio de la información y de la opinión en este tiempo es más poderoso que la mercantilización de otros rubros. Con Twitter en manos de Elon Musk, ahí tiene él toda una ventana opinativa, quizás la más importante del mundo políticamente hablando. Abel Martínez visitó a Margarita Sedeño. Ella estaba guapita. Abel fue a su casa, se tomó un café y de ahí salieron amiguitos, abrazados y comprometidos a trabajar juntos por el triunfo de la organización en las elecciones del 2024. El PLD decidió desafiliar de su padrón, de su organización, al controversial político y comunicador José Laluz, quien fue diputado por esa organización política. Y desde hace un tiempo a la fecha, José Laluz ha depotricado con el PLD. Ha dicho en varias ocasiones que no le interesa estar en ese partido. Sin embargo, no había enviado su carta de renuncia. Nunca la envió. Aunque ahora él dice que no la envió por no mencionar o por no escribir el nombre de Danilo Medina. Pero José Laluz, pero tú lo mencionas todos los días, acabándolo. Creo que José Laluz debió enviar su renuncia y ahora no verse obligado a que lo expulsaran. Porque, aunque él no quisiera estar en el PLD, lo cierto es que lo votaron, amigo José Laluz. Esta semana también se hizo viral un video donde un joven transsexual se queja porque en la escuela, en un liceo público del país, no le permiten entrar al baño de las hembras. Creo que es lo correcto. Pero lo ideal sería enviarlo al baño de los varones. No creo que sería la solución. Indudablemente tenemos que abocarnos a la construcción de baños para personas transgénero y transexuales. Si es un transexual, o sea que ya se ha intervenido y tiene una reasignación de sexo, no creo que haya mayores problemas en dejarlos entrar al baño de las hembras. Pero si es solo un transgénero, es decir, que se evite de mujer, pero tiene sus órganos genitales intactos, entonces sería un peligro enviarlo al baño de las hembras. Tenemos que abocarnos al debate de la construcción de baños para personas transexuales y transgénero. Gusten o no, esa es la realidad del mundo. Soy Hansel García y les he presentado la última semana ¿A cuál baño? En The Último Mundo. ¡Gracias!